Sin Dios Porque Él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu crucia pesada Amo al Señor Jesucristo y Él te ayudará Sin Dios No podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Sin Dios No podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu crucia pesada Amo al Señor Jesucristo y Él te ayudará Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu amparo y tu fortaleza Porque Él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar 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 Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Una casa yo tengo en el cielo, una casa que mi Dios me ha dado Y es mejor que la casa que tengo, porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi pie en el estribo, mi equipaje lo tengo ya listo El boleto lo tengo comprado, lo pago con su sangre mi Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado, los que fueron de veras cristianos Esa casa que tengo en el cielo, es de todas las más re bonitas Y no tiene ni chapa ni llave, porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo, donde vive el Creador de los cielos Pues tendrás que aceptar a mi Cristo, o te irás derechito al infierno Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado, los que fueron de veras cristianos Yo he de ver con Jesús mis hermanos